Aquí estamos con Juanjo Lunar. ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿qué tal? Sepárate que hay que tener cuidado, ¿no? Sí, sí, bueno, hay que mantener ahora en este momento las distancias, ¿no? Aunque estemos un poco en el exterior, pero hay que cumplir las normas. Eres el director de recursos humanos de Cova, la principal empresa de todos los pedroches. Sí, sí, ahora estamos desempeñando ese puesto y la verdad que, bueno, muy contento también de formar parte de una de las empresas más importantes de la zona, sobre todo, también de la provincia e incluso de Andalucía y a nivel de España, ¿no? Sí, claro. ¿Hacemos un programita? Venga. ¿Jugamos un poco? Venga, vamos a jugar un poquito. Pues venga, no se me vayan, esto es la intro, volvemos ahora mismo y empezamos. Aquí estamos en un programa más de Sport & Golf. Yo con esos palos he llegado al Handicap 6, o sea, llevas mi palo de drive, macho. Sí, sí, bueno, la verdad que lo pedí a José Miguel para intentar bajarlo. Nos quitamos esto ya, ¿no? Ahora que estamos empezando, sí. Es buen palo, es buena manera de darle, José, ¿verdad? Lo sabes. Y seguro que te da grandes éxitos y... Bueno, conseguir aprendiendo día a día es más que suficiente. O me compro una guitarra o me corto el pelo, creo que va a ser lo segundo. ¿Se puede poner una gorra? También. Oye, hace mucho frío, me voy a poner un segundo guante. Bueno, cuéntanos un poco de Comap, que no estamos haciendo publicidad ni nada. Está salida así natural. Bueno, pues nada, Comap es una empresa que al final está ubicada dentro de lo que es los tres valles de la Valle de los Pedroches en la provincia de Córdoba, en el norte de la provincia de Córdoba, el Valle de la Serena en la provincia de Badajoz y el Valle de Alcudia en la provincia de Ciudad Real. Y prácticamente todos los socios se encuentran dentro de este ámbito, ¿no? Y bueno, las actividades principales, pues la industria láctea, ya no solamente láctea de leche de vaca, sino leche de oveja y leche de cabra también. Y lo que son el tema cárnico y el tema de alimentación animal, el tema cárnico, principalmente el tema también de ibérico y, bueno, terneras y cordero también, ¿no? Serán un poco las principales actividades de esta empresa. ¿Cuánta gente sois? Te lo tienes que saber. Es el director de recursos humanos. Finalizamos el año 2020 pues con 864 trabajadores de promedio. En la actualidad estamos con 980 porque, como bien conocéis, los dos meses primeros del año, pues se sacrifica todo el cerdo de montanera. Nosotros apostamos por el cerdo ibérico 100% de bellota. Y entonces, pues el sacrificio principal es entre enero y febrero y el crecimiento de personal es el máximo en estos dos meses. ¿Salimos del 1? Venga. Más que nada, porque me están haciendo tiempo. Sí, sí, sí. Muy bien. Vamos a ello. Y vamos a intentar hacer buena salida. ¿Ten cuidado no le des a aquellas cuatro que van a salir del pitch and pad? Creo que no. Qué buen palo llevas, joder. Cómo me gusta ese palo de drive. Espero no decepcionarte con el... Te doy muy bien, ¿eh? Más que nada porque me lo voy a dar yo. Bueno. No voy a hacer ni caso a José Miguel. Me ha dicho que no me ponga en el medio, que me ponga al pie izquierdo. Vaya salida que hemos hecho, unos 300 metros de salida que hemos conseguido. Bueno, la verdad es que tenemos buen swing y con el palo ha sido perfecto y la orientación es José Miguel, pues... Estamos para llegar en dos. Estamos a 200 metros, pues con estas maderas yo creo que llegamos ahí de dos. Vamos a procurar jugarlo ahora un poquito porque viene gente por detrás, pero cuéntame, hablábamos de 800 personas, 900 ahora en montanera, dos meses, el gran momento. El otro día en Kovac, bueno, el otro día, hace meses, le dije, cogí un trocito en la tienda de Kovac, cogí un cacharro de estos de paleta que está muy bien de precio y le dije, pero esto es ibérico, que no lo pones. Aquí solo vendemos ibéricos. ¿Solo vendéis ibéricos? Solamente sacrificamos y vendemos ibéricos. Y además, ibérico, 100% ibérico y de bellota el porcentaje máximo. Tenemos también algo de cebo, porque hay una parte que también se sacrifica a lo largo del año, pero lo principal que se sacrifica, como dije antes, se sacrifica ahora, en los meses de enero y febrero. Cuando hay bellota, en los meses de noviembre, diciembre, en la parte de enero, el cerdo se alimenta de bellota y una vez alimentado con bellota, pues se sacrifica. Se sacrifica, que es ahora en el momento. Exactamente. ¿Y con esa producción, aguantáis todo el año? Sí, hay que entender que el jamón necesita aproximadamente 36 meses de curación mínimo, la paleta algo menos, la paleta está en torno al año, año y algo, y bueno, pues ahora mismo lo que se empieza, se está vendiendo, son campañas de hace un año o dos años para paletas o de más de tres años en jamones. Gente, ¿que ya compró el tema hace tres años? Exactamente, sí, sí. ¿Se con tres años estáis...? El jamón se está vendiendo a partir de 36 meses de curación. Claro, claro. Y las paletas, pues de 12, 12, 14 meses. Claro, claro, ahora lo he entendido, lo habían comprendido más. Sí, sí. ¿Estáis exportando, vendiendo solamente en España? No, no, nosotros, bueno, exportamos de todo, es decir, tanto carne fresca, ibérico curado, embutido, leche, nata, mantequilla, es decir, precisamente exportamos casi de todos los productos, incluso hasta pienso, y exportamos ahora mismo, el volumen de exportación es prácticamente casi el 5% del volumen total de facturación de COBA, que estamos hablando de 480 millones de euros al año. Es dinero. Y estamos exportando, pues, prácticamente a todos los sitios. Ibérico, muy centrado en Estados Unidos, pero también mucho en Europa, en Asia, y, bueno, Asia también con el tema de leche, de nata, de mantequilla, en otros países, carne un poco más centrada en la parte de Europa, y también algo en la parte también de África últimamente. Es decir, que estamos prácticamente en todo el mundo ahora mismo. Vamos a darle, que parece que viene gente por detrás y nos está esperando, ¿no? Muy bien. ¿Le pegamos? Venga. Bueno, hemos llegado a Green, y como estaban jugando ellas pitch and pad, les vamos a dejar acabar, ¿verdad? Sí. Espero que no nos den, porque ahora mismo están apuntando aquí. Bueno, pero está aprochando, no creo que llegue tampoco. Va a hacer buen golpe. Espérate, que vamos a tener que, a ver qué pasa. Va a hacer buen golpe. Nada, sin problemas. Se quedó. Hablábamos de exportación, 5%, pero parece poco, ¿no? Porque una gran empresa como la vuestra está muy centrada en el mercado español, entonces, por lo que veo. Sí, claro. Es decir, tenemos que pensar que los tipos de negocio que tenemos, nuestro negocio principal es el lácteo, y el lácteo, pues, prácticamente, casi todo España. Entonces, bueno, tenemos algo de exportación también, una mínima parte, entonces, lo que hace crecer ese 5%, en cada una de las secciones importantes, ibérico y cárnico, pues, es mucho mayor, ¿no? Llega hasta el 20 y tanto en la parte cárnica, entonces, eso sí es un poco más importante. Pero en el conjunto, pues, la parte láctea, que es principalmente España, pues, al final le hace bajar en el porcentaje global, ¿no? O sea, carne y jamón. Carne y bérico, mucho de exportación. La parte láctea, algo menos, aunque con volumen importante. Y luego también una parte importante también de facturación, que es la parte de alimentación animal, principalmente pienso y mezcla para nuestros socios, para los animales de nuestros socios. Y eso también hace, principalmente, pues, en la comarca y en el Valle de Arcudia, el Valle de la Serena, que es donde están ubicadas las explotaciones de nuestros socios, ¿no? Oye, y por curiosidad, ¿denominación de origen Los Pedroches y también hay en los otros dos valles denominación de origen, o no? No, no, en ibérico solamente de aquí. La dehesa principal, no solamente de España, sino de, se puede decir, mundial, la tenemos aquí en el Valle de los Pedroches. ¿No la han limitado los chinos todavía, no? No, todavía no. Todavía les gusta nuestro jamón, que es lo importante, que sigan consumiendo nuestro jamón y que tarden tiempo en elaborar ellos. Pero el Valle de la Serena también tiene mucha tradición cárnica, ¿no? Sí, tiene también, principalmente, más de ovejas, ovejas de carne y, bueno, algo ya un poco más en el extremo, pegando con, de la zona de Badajoz, pegando con Extremadura, donde también tiene ibérico, ¿no? Ibérico también, ¿no? Pero, principalmente, nuestro está concentrado en la parte del Valle de los Pedroches. Bueno, vamos a seguir avanzando, no nos ha marcado el tiempo, más que nada, por si nos ha ido. Yo tenía unas cámaras, que las tengo detrás. Y esto, si te parece, pateamos cuando acaben ellas y seguimos hablando de Cobat y de ti. Vale. Y ya me cuentas qué tienes pensado para los próximos 5 o 10 años en Cobat y en ti, ¿no? Muy bien. Pues nada, ahora vamos a hablar. Tenemos aquí a Golfi, dando saltitos. Esto es un recordatorio, ¿verdad? De que se tienen que... Ah, no, me dicen que no está aquí, que está aquí. Que se tiene que... Y que se tienen que suscribir, que es importante, que cada vez somos más. Y esto... Y véanme los consejos, que tenemos una campaña de publicidad todo el año muy baratita. Y les merece la pena, porque cada vez somos más, ¿sabes? Ya somos 7.000 y pico personas en lo que es el Valle de los Pedroches, que están viendo los programas, incluido tú, que me lo has confesado y te lo agradezco. Totalmente. Y 13.000 en la provincia de Córdoba y casi 400.000 en España, que se dice pronto, ¿eh? Sí, no, la verdad, hombre, que son programas muy entretenidos, al final donde se aprende de golf y de otras cosas. Sí, sí. Y yo creo que lo importante, ¿no? Es decir, conocer. Y yo creo que es un éxito importante que tiene en el crecimiento de esas personas que van siguiendo vuestros programas, ¿no? Esto no lo debía decir, pero me gusta. Cuando hice el primer programa me dijeron, tú estás loco, ¿dónde vas con eso? Ya llevamos 728. Venida locura, ¿no? Y seguimos. Volvemos a la misma. No, no se vayan y véanme los consejos, por favor. ¿Quiere que su producto, su empresa, su marca, su negocio o usted mismo se ha dado a conocer a 780.000 personas al mes potenciales clientes? Anúnciese con nosotros. Por 199 euros al mes va a tener usted un banner en todos nuestros programas, una mención, porque usted lo merece, y una recomendación, y además un vídeo locutado de 30 o 35 segundos para mostrar su negocio. Ah, y si además necesita una web viral, unas redes sociales que vendan y que consigan más clientes, véngase con nosotros. Desde 99 euros al mes lo va a conseguir. Estamos esperando. Llámenos al 722-113-950 o mándenos un WhatsApp. Estamos esperando y gracias. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Ah, espero una cosa. Oye, Pepe, ¿tú ves Coaching Golf Radio y Televisión? Sí, claro. Pero lo ves y lo oyes y lo escuchas. Pero no es nada forzado, ¿eh? No, no me mantes la golfi. Gracias. Hasta luego. Chao. Hola. ¿Tienes problemas con tu swing? En la Academia Gol 86 y en el Club de Gol Pozo Blanco te damos la solución. Tanto a nivel particular, con clase de media hora, de una hora y bonos de cuatro horas, como online a través del WhatsApp 678-588-420. Nos avalan 16 años de experiencia. Te esperamos. ¿Necesitan muebles para su casa? ¿Necesitan todo tipo de muebles para su casa? Lo van a encontrar en Arte Nogal, el mejor fabricante de muebles de Sonseca, de Toledo y uno de los mejores de España. Su página web, se la voy a decir, artenogal.com. Visiten la página web de Arte Nogal. Están buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho. Sin duda, la mejor fábrica de mesas y sillas que existe la van a encontrar en la página web de mesas y sillas.es. Ahí van a encontrar todo lo que necesiten de mesas y sillas. Arte Nogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 3553 WhatsApp más 34 667 70 7842 Contáctenos, síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla arroba century21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesassillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. Están buscando una propiedad en Asturias, en Madrid, en Barcelona, en cualquier punto de España, incluso en cualquier punto del mundo. Centro y 21 se lo va a dar. Y específicamente Centro y 21 Antilla, con dos sedes en Madrid, les va a dar perfectamente ese servicio, hasta si necesitan un campo de golf. Les voy a dar la página web, que es un poquito especial. Centro y con y, 21 con número, punto es. Barra agencias, barra Antilla. Visítenla y ahí van a encontrar todo lo que necesiten. ¿Están queriendo aprender de golf? ¿Quieren conocer el golf latinoamericano y mundial? Hay una revista que les se lo va a dar. La revista se llama Soy Golfista y su página web soygolfista.com.co.co, como dice mi amigo Rodrigo, su editor. En ella van a encontrar los mejores artículos, no solamente de golf, sino de muchas más cosas. Bueno, y a mí. Y yo no estoy escribiendo mal, a ustedes les gusta. Así que yo les agradecería que lean soygolfista.com.co y también mis artículos, que uno hace lo que puede. Oye, suscríbete a Coaching Gold Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y, por supuesto, a... Alfredo, ¿tú escuchas y ves Coaching Gold Radio y Televisión? Espera, no es nada forzado, ¿eh? No, 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 por supuesto. Desde que nos conocimos ahí en Río Cerezo, lo tengo muy presente y lo veo cada vez que haces el programa. Muchas gracias, tío. Esto, ya ven, un megaprofesional ve y escucha Coaching Gold Radio y Televisión. Muchas gracias. Volvemos. A ver, aquí estamos, esto, iniciando la segunda parte, ¿no? Estamos iniciando la segunda parte. Y estábamos en el previo hablando, que José te preguntaba y tal, y me parece muy interesante, el tema de las cooperativas. Que sois una de las cooperativas más grandes de Europa, pero hay distintos modelos de cooperativas en Europa, ¿no? Sí, bueno, tenemos, nosotros al final somos una cooperativa de primer grado, donde transformamos todos los productos de nuestros socios, ¿no? Nuestros socios son, al final, propietarios de la empresa, no solamente propietarios, son propietarios, son clientes, porque al final consumen pienso, en algunos casos llegan a ser incluso trabajadores también nuestros, es decir, que tienen su ganadería, sobre todo en la parte de intensivo, no en la parte de vacuno de leche, porque muchos de ellos requieren distintos modelos de trabajo, entonces un poco lo englobamos todos. Luego ya están las cooperativas ya más de tipo vasco, donde los trabajadores son los socios de la propia cooperativa, y entonces son modelos distintos, ¿no? O las que hay también en Alemania, Holanda, que también son cooperativas de ese tipo. Y, bueno, luego aquí en Andalucía también hay muchas cooperativas, también con que los socios son productores, que en la parte de aceite de oliva, ¿no? Lo que pasa es que son más pequeñitas, que al final luego se concentran o se pueden concentrar en algunos casos en cooperativas más grandes de segundo grado, que un poco lo que hacen es aglutinar principalmente todo lo que es el tema de la comercialización de la misma, ¿no? Es un cambio importante. Yo, de todas maneras, repasaba así en internet y ha habido muchas cooperativas que se iniciaron de la misma manera que Cobalt, pero al final solo ha quedado Cobalt, ¿no? Sí, bueno, de hecho por aquí de la zona también tenemos muchos casos de ese tipo. O sea, al final el modelo es un modelo bonito, es un modelo que yo creo que es bastante bueno, pero tiene sus problemas y sus inconvenientes y hay que saber hacerlo bien, ¿no? Quizás un poco desde la fundación en el año 1959 hasta ahora, pues bueno, ha habido momentos buenos y malos. Al final nosotros aglutinamos también, como hemos dicho antes, muchas especies diferentes. Y bueno, cada una en un momento determinado pues tiene sus momentos buenos y sus momentos malos y los socios al final tienen que ver que el crecimiento tiene que ser unificando los esfuerzos y eso hay veces que cuesta dentro de las cooperativas, dentro de cualquier empresa, pero dentro de las cooperativas. Y si se hace bien y se hacen los pequeños sacrificios que corresponden en determinados momentos, al final te hace consolidarte en el tiempo, ¿no? Y después de 61 años ya, pues algo se está haciendo bien, ¿no? Cielos, yo nací en el 61, joder, claro, yo este año cumplo 60, qué horror. Pero esta es otra historia. 59, 61, pues. Oye, una cosa, ¿cuántos socios hay en la cooperativa, más o menos? Bueno, socios, hay 4.500 socios. O sea, están muy, muy... Sí, luego socios activos ahora mismo pues hay algo menos, ya habrá unos 2.000 socios, vacunos de leche, hay aproximadamente 300, algo más. Y luego, bueno, pues ya en el resto de actividades sigue un volumen más grande y más distribuido, ¿no? Es decir, pero prácticamente activos ahora mismo con todas las actividades, unos 2.000 socios. Y a mí, personalmente, ¿y cuántos hay de ibérico con la denominación de origen ibérico, productores o socios del tema? Poquitos tendrá que haber, ¿no? Sí, sí, claro, al final la denominación de origen de ibérico de los pedroches, pues te permite un determinado espacio para producir el cerdo. Y, bueno, al final no hay tampoco mucho y te tienes que cumplir. Entonces, hay gente que lo que quiere es una producción más extensiva y de más volumen, entonces no se puede acoger a la norma. Y el que se quiera acoger a la norma, pues tiene que cumplir el que haya tantas tareas determinadas por cerdo. ¿Jugamos y hablamos ya ahí al final? Venga, seguimos. Volvemos ahora, no se vayan, ¿eh? No hay intermedio ni nada, va, pum, directo. Bueno, allí está y mucho más larga que antes, ¿eh? Bueno, aquí estamos al final, hemos conseguido llegar con bastante esfuerzo. Y golpes. Y golpes. No, pero de todas maneras es que cuesta, ¿eh? Porque como vamos parando, hablando, parando, hablando, cuesta. Oye, ¿para dónde vamos en Cobas para los próximos años? ¿Qué planes tenéis así que se puedan contar, claro? Porque seguro que tendréis algunos que no. Bueno, no, principalmente consolidar todo en la situación ahora mismo en la que estamos. Como ya hemos pasado también el año anterior, que estamos empezando el 2021. ¿Qué bien vamos en el 2021? Sí, la verdad que sí, la verdad que está siendo un año, que el comienzo es complicado, pero a nivel, sobre todo de la zona, mucho. Es decir, yo creo que habrá en lo que llevamos de mes casi los mismos casos de positivos que hemos tenido en todo el año 2020. Entonces, eso al final te hace ver un poco que quizás esa esperanza de ver la luz al final del túnel, quizás se vaya a retrasar un poquito. Esperemos que no. Y bueno, nosotros, la verdad que a nivel de empresa, dentro del año 2020, creíamos que iba a ser un poquito peor y luego no ha sido tan malo. Entonces, bueno, pues esperemos que el 2021 pueda ir en esa línea, consolidar lo que tenemos, trabajar mucho también por el tema de la sostenibilidad de la empresa y sobre la sostenibilidad también un poco del entorno. Seguir creciendo algo más en exportación, en determinada una consolidación en determinados países. Y bueno, seguir manteniendo y creciendo también con todo lo que es el volumen de negocio de la marca COVA, un poco a nivel nacional, ¿no? Tenemos también a nivel de leche una concentración grande en la zona de Andalucía, que ya cada vez nos vamos posicionando en otras zonas e intentar un poco que ese crecimiento vaya desarrollándose, ¿no? En ese aspecto, pues principalmente eso. Y luego, a nivel de personas, a nivel de trabajadores, pues seguir un poco el crecimiento de las personas, la formación de las mismas y bueno, consolidar también ese crecimiento que venimos haciendo poco a poco en el tiempo del número de personas dentro de la empresa. Y bueno, esperemos que cada vez más tengamos las personas mejor formadas dentro de la empresa y sobre todo contentas dentro de la misma. Yo creo que casi todo el valle vive de COVA, ¿no? O de algo que tiene que estar relacionado con COVA. Claro, al final, si ahora mismo en la fecha de hoy estamos por encima o más cercanos a los mil trabajadores, pues hay muchas familias viviendo de esto. Pero ya no solamente el trabajo directo que creamos nosotros, sino el indirecto a través de todo lo que es el tema de recogida, negocios que al final viven un poco de la economía, que todos nuestros socios al final son también pequeños empresarios o grandes empresarios. Sí, los hay grandes, muy grandes. Y al final, bueno, pues todo esto genera, es decir, que hay muchas, muchas empresas alrededor de lo que es COVA, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, se puede decir que es el motor principal de la zona, incluso de la provincia también a nivel de creación de puestos de trabajo directos e indirectos. Ah, y de la provincia también. Sí, bueno, porque al final, bueno, nosotros también tenemos socios ubicados dentro del resto de la provincia, sobre todo en la zona también de posadas. Ya con el tema de la agricultura, que fue algo que empezamos hace unos años, pues tenemos socios que son a su vez también agricultores, ¿no? Y que parte de la producción de materias primas que necesitamos, pues se produce también en zonas próximas. Y bueno, entre ellos está pues lo que es la provincia de Córdoba, todo lo que es también zona de la campiña o zona también de Badajoz, que no son ganaderos, son agricultores. Agricultores, claro. Bueno, pues si quieres en otro momento hablamos de Kovac y de ti, jugamos al golf, pero de una manera continua para que no se nos bloquee la situación, ¿no? En cualquier momento, sabes que podemos jugar una partida y seguir disfrutando de momentos como este. Y de Golf Pozo Blanco, que la verdad es que merece la pena venir a él. Sí, podemos decir que nos tenemos que sentir muy satisfechos de tener el campo que tenemos, donde lo tenemos, en el entorno al final idílico, que es el tema de la dehesa, que en este tiempo está perfecto. Estas lluvias han venido preciosas para el campo y yo creo que además muchos de los socios de la cooperativa están agradeciendo la situación que ahora mismo tiene el campo. Y bueno, pues intentaremos seguir disfrutando de este campo de golf que al final va creciendo en número de jugadores, en número de personas que vamos practicando cada vez más. Y bueno, eso también hay que agradecerle a José Miguel que hace mucho también por todo esto y bueno, que sigamos disfrutando y que cada vez más haya gente que esté aquí creciendo y echando ratos agradables porque al final el golf te hace conocer a mucha gente, compartir buenos momentos y disfrutar también de la práctica del deporte. Pues simpática en mi caso no, pero oye, es lo que hay. Oye, que ha sido un placer. La lástima es que no podemos tomar una cerveza porque tenemos los bares cerrados. Bueno, ya está. Tenemos que acostumbrarnos a lo que tenemos y ser cumplidores de la normativa que hay en cada momento. No queda otra. Señoras, señores, síganse suscribiendo, sigan viendo los consejos, sigan siguiéndonos y nada, espero que este señor venga muy pronto y a mí me tiene que aguantar, como siempre, en dos o tres días y gracias por aguantarme. Chao. José Miguel, define. Distancia de seguridad. Uno y dos. Y de cara al sol. ¿Ahí está el aire para que esté así en la batería y cara al sol? Toma falsa. Ha salido la voz, eh. José Miguel. Ahí está va gustando, muy bien de línea, eh. Muy bien de línea, no, perfecta. Y me ha faltado un poquito de jamón por la mañana, si no la meto. ¿Quiere que su producto, su empresa, su marca, su negocio o usted mismo sea dado a conocer a 780.000 personas al mes potenciales clientes? Anúnciese con nosotros. Por 199 euros al mes va a tener usted un banner en todos nuestros programas, una mención, porque usted lo merece, y una recomendación. Y además, un vídeo locutado de 30 o 35 segundos para mostrar su negocio. Ah, y si además necesita una web viral, unas redes sociales que vendan y que consigan más clientes, vengase con nosotros. Desde 99 euros al mes lo va a conseguir. Estamos esperando. Llámenos al 722-113-950 o mándenos un WhatsApp. Estamos esperando. Y gracias. Amigos de Coaching Golf, muy buenas tardes mías aquí en Colombia, en Bogotá, la capital de mi país. Mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia, con humor, para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes. Entonces, acompáñenos. Somos como ustedes, iguales. Nos gusta el golf, nos gusta la vida. Queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. Alejandro Perich, director de Chile Classic. Yo también escucho Coaching Golf, radio y televisión. Les saludo desde el estrecho Magallanes, en Magallanes, República de Chile, región Antártica chilena, bajo la nieve del invierno local. Un abrazo a todos. Adiós. Escucha si ves. Coaching Golf, radio y televisión. La radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes, interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. Tres programas semanales, más de 550 en tres años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Esports en golf, con la bolsa al hombro. Coaching Golf, radio y televisión. Es que no lo sé decir tan bien. Para mí es Coaching Golf and Television. Muy bueno. Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión.